Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al episodio número 8 de este tutorial de LibidX. Y en este vídeo voy a hablar acerca de Steam 2D, que es una de las librerías más importantes que hay dentro de LibidX. Steam 2D es una librería que nos permite crear árboles escenográficos. Es decir, es una especie de sistema en el que dividimos el juego en componentes o en entidades, que en este caso se denominan actores. Y lo que hacemos es añadirlas a una escena, de modo que tenemos una especie de árbol en el sentido computacional, donde las distintas hojas son entidades, como podría ser por ejemplo una nave espacial, o como podría ser por ejemplo un enemigo, un personaje, un decorado, y están agrupados de modo que unos actores pertenecen por ejemplo a grupos, podríamos tener por ejemplo una mesa donde tengamos como hijos las propias tablas de la mesa en sí, pero también cualquier cosa que haya encima de la mesa. Y eso es cómodo porque LibidX ya implementa el comportamiento de Steam 2D, entonces a nosotros nos va a ahorrar bastante tiempo a la hora de programar. Ya tenemos una especie de librería predefinida por si queremos aprovecharla para tardar menos. Que no quiere decir que se puedan usar otras, podemos trabajar con la nuestra propia por si encontramos deficiencias en Steam 2D. ¿Vale? Probablemente la deficiencia más importante que encontraremos en Steam 2D es que Steam 2D mezcla modelo y vista, o sea que si somos seguidores del patrón MVC probablemente nos molestará el hecho de que en un actor tengamos que definir dentro de la misma clase su modelo, es decir sus propiedades y todo eso, y su vista, es decir cómo se renderiza. Quizá eso es lo más incómodo y si hay gente demasiado exquisita con esos detalles, pues a lo mejor prefiere utilizar otra cosa, o si busca alguna solución de otro tipo, por ejemplo un sistema EFS a lo mejor, en ese caso probablemente Steam 2D no le interesa, pero bueno, siempre es una librería interesante de conocer porque nos simplifica muchísimo tiempo cuando estamos trabajando con cosas. Entonces en este vídeo lo que voy a hacer es hablar de su comportamiento, voy a comentar cómo podemos crear una escena, cómo podemos crear los actores, cómo podemos añadirlos a la escena, vamos a ver cómo mostrar esa escena, y luego una vez hayamos visto ese ejemplo simple vamos a ir progresivamente completándolo, añadiendo cosas, porque Steam 2D es una librería muy grande que nos deja por ejemplo definir completamente las posiciones y los giros, cualquier opción que tengan los actores por decirlo de algún modo, ya nos lo hace él y tenemos métodos que son 100% compatibles entre sí, o sea que podemos conectarlo todo muy bien y luego podemos añadir acciones y podemos añadir listeners si podemos añadir cualquier tipo de cosa que se nos ocurra, entonces es una librería muy, muy, muy versátil. De hecho con Steam 2D también podemos diseñar interfaces de usuario porque tenemos un módulo extra llamado Steam 2D UI, del cual voy a hablar en el siguiente vídeo, este vídeo me voy a centrar en Steam 2D puro, ¿vale? Y en el siguiente vídeo hablaré de cómo con Steam 2D UI podemos utilizar Steam 2D dentro de nuestra aplicación ya, para construir interfaces de usuario y para crear botones y para crear todas esas cosas de una forma más o menos rápida. Pero en primer lugar vamos a ir por lo básico, en primer lugar, como he dicho Steam 2D es una librería escenográfica donde tenemos un escenario, ¿vale? y donde tenemos actores que se añaden a ese escenario. En primer lugar lo que tengo que hacer es definir unos cuantos actores, ¿vale? Y uno de los primeros actores que voy a definir va a ser por ejemplo pues un actor de tipo, pues yo que sé, coche, porque es una imagen que llevo ahí bastante tiempo, ¿vale? Por ejemplo voy a crear un actor coche y todos los actores de Steam 2D tienen que extender la clase actor que ya trae Steam 2D dentro, ¿vale? Y una vez aquí dentro pues tenemos distintos métodos, ¿vale? que podemos utilizar para nuestro propio beneficio y tenemos un montón como ya estáis viendo, ¿vale? No voy a definirlos todos porque muchos están en el javadoc que es bastante versátil, pero para que nos hagamos una idea de las cosas que podemos hacer con Steam 2D, los actores pueden actuar, es decir, pueden actualizar su comportamiento, que eso lo podemos usar si queremos darle una IA por ejemplo, si queremos modificar su comportamiento con el paso del tiempo, podemos añadirles acciones de las cuales hablaré más tarde, listeners, para que procesen cosas, podemos modificar por ejemplo sus propiedades como el color, la altura, las coordenadas, su escala, su nombre, si se pueden tocar, ¿vale? Podemos gestionar colisiones dentro de los actores, tenemos los setters de todos los getters que hemos visto antes, podemos rotarlo, podemos dibujarlo a ver si encuentro el método porque es quizás el más importante de los que vamos a ver, el drop, ¿vale? podemos dibujarlos y podemos hacer en definitiva un montón de cosas con él como ya estáis viendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos empezar a definir un actor? Bueno, pues para definir un actor lo primero que tendríamos que hacer es extender los dos métodos más importantes que sin duda vamos a considerar siempre, que son drop y act, ¿vale? Que son los que hemos visto antes y que yo voy a añadir aquí. En primer lugar, drop es el método que se va a invocar cada vez que Steam 2D quiera dibujar este actor, ¿vale? Como veis nos va a pasar un sprite batch que ya está abierto, listo para trabajar con él y nos va a pasar el parent alfa que es más o menos el alfa del padre, ¿vale? Esto se usa porque luego con Steam 2D podemos añadir acciones que, por ejemplo, hagan objetos transparentes, entonces es conveniente conocer cuánta transparencia tiene este objeto ya de por sí, por si queremos decirle al batch que lo muestre más transparente o no, ya podemos hacer todo eso, ¿vale? Aquí dentro es donde deberíamos meter toda nuestra funcionalidad gráfica, o sea que si queremos dibujar cosas, pues obviamente tendremos que cargar, por ejemplo, las texturas antes, que en este caso como yo voy a crear un coche es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a coger el código de pantalla coche, es en el que creo mi coche y como tampoco es que me acuerde muchísimo de qué es lo que hice porque hace tanto que graba este vídeo, simplemente voy a hacer un copie-pega, ¿vale? Y en el propio constructor reactor coche voy a cargarlo, ¿vale? Hago así y esto imagino que será un texture coche y un sprite, bueno yo voy a usar un texture rayon por comodidad mi coche, ¿vale? Muy bien, voy a cerrar la ventana porque como de costumbre el mundo tiene que congeniar contra mí cada vez que me pongo a grabar un vídeo y está pasando, como no, el chaterrero porque obviamente es fin de semana, ¿vale? Texture rayon coche 00, bueno, 215-83 y esto está basado en coche, ¿vale? Y con esto ya tengo pues cargado mi texture, ¿vale? Y ya lo puedo dibujar cuando quiera. Antes que nada hay un método que no estoy utilizando nunca y que me he dado cuenta poco a poco a medida que voy montando los vídeos y creo que voy a empezar a usar lo que es el dispose, ¿vale? Simplemente para hacer limpieza, ¿vale? Voy a implementarlo public void dispose porque necesitamos eliminar las texturas que no estemos utilizando. Os dais cuenta que estoy intentando hablar más alto simplemente para que no entre el chaterrero en el audio pero bueno, seguramente sea imposible porque no sé, aquí en este sitio todo el mundo conjura en contra mí para evitar que grave, es increíble. Entonces en dispose, como ya digo, lo que tengo que hacer es eliminar la textura del coche, ¿vale? Y debo acordarme de hacer esto cuando vaya a deshacerme de mi escena porque al fin y al cabo el dispose es importante llamarlo para eliminar la textura de la memoria RAM porque si no, bueno, la memoria de vídeo RAM mejor dicho, porque si no, digamos, la textura se quedará pululando por la memoria de vídeo y eso será un consumo de memoria que nos limitará, por ejemplo, si queremos añadir más texturas, pues llegará un punto en el que si no limpiamos la memoria, pues la memoria estará completamente sucia y entonces no podremos cargar más cosas. Sería un poco complicado porque cada vez las tarjetas tienen más memoria y todo eso, pero bueno, cuando no usemos una imagen siempre es conveniente hacerlo en dispose, ¿vale? Y de hecho voy a hacer un implement disposable, ¿vale? Para que si en algún momento este actor lo paso por algún método que acepte disposables pues se pueda invocar más fácilmente, ¿vale? Disposable es simplemente una interfaz que define el método dispose y bueno, esto lo hago simplemente por dejarlo más bonito realmente tal vez no sería necesario, pero bueno, si en algún momento, como ya digo, me encuentro alguna clase que acepta disposables, pues este actor puede entrar perfectamente porque cumple el contrato, ¿vale? Voy a poner un override arriba porque es mi costumbre y ya tengo mi textura cargada, entonces ahora lo que tendría que hacer es simplemente decirle en drop cómo dibujar esa cosa, ¿vale? Entonces el badge que me pasa, una de las peculiaridades que tiene es que ya está abierto, ¿vale? O sea que yo simplemente tengo que hacer un drop, ¿vale? Llamo a badge.drop, ¿vale? Y tengo un montón de métodos como de costumbre, ya los hemos visto muchas veces no es nada nuevo, pero en mi caso me voy a quedar con este de aquí, el primero, ¿vale? El que dibuja un texturrayon en una posición xy, con un origen xy, con un ancho, un alto, una escala y una rotación, ¿vale? Y probablemente alguien esté pensando, pero estos son demasiados parámetros ¿De dónde los vas a sacar? Bueno, pues adivinad qué. El 102D ya tiene getters para todos estos parámetros, ¿vale? O sea que no tenemos que inventárnoslos ni poner cero, ¿vale? Podemos utilizar los que define el actor, ¿vale? Ahora con getters, ¿cómo voy a hacer? Y eso es muy útil porque con esto podemos personalizar la forma en la que se dibuja el actor, o sea, podemos rotar el actor y cuando lo dibujemos pues se rotará también su elemento que se dibuja, ¿vale? Simplemente dibujo mi coche en la posición get x, get y, ¿vale? Al final es muy sencillo entender cómo se escribe cada getter porque al final es get y luego el nombre de la propia variable, o sea, que origin y pasa a ser get origin y o get origin x también, get width, get height, get scale x, get scale x, get scale y y get rotation, ¿vale? Ya digo que no tiene mucha complejidad porque simplemente poner un get delante de cada parámetro que acepta y ya está, ¿vale? Y con esto queda completamente dibujado. De todos modos, antes de decir que está terminado como más adelante luego podré hacer cosas raras con los actores como por ejemplo podré hacer efectos que hagan el actor transparente y todas esas cosas. Una de las cosas que voy a hacer ahora también es aprovechar para mostrar cómo usar el parent alpha, ¿vale? El parent alpha tiene que ver con el color del actor, ¿vale? Y es que una de las propiedades más curiosas de los actores es que tienen un método que se llama get color, ¿vale? Y es que podemos tintar los actores y hacer que se dibujen de un color concreto, ¿vale? Esto nos puede venir bien, por ejemplo, yo que sé, supongamos que es un juego en el que tenemos que golpear enemigos y queremos que al golpear un enemigo se coloree de rojo durante una décima de segundo o cuando nos golpeen a nosotros al personaje protagonista. Bueno, pues con esto podemos simplemente cambiar momentáneamente el color del actor a rojo, por ejemplo, tenemos acciones que nos hacen eso y aquí simplemente tendríamos que pedirle al badge que nos dibuje de ese color, ¿vale? Realmente es un código que viene en la wiki, o sea que tampoco tiene mucha complejidad, pero nos va a ser útil dentro de un momento así que antes de que se me olvide la voy a poner, ¿vale? Simplemente obtengo mi color, ¿vale? y luego le digo al import color, le digo al badge que use ese color que tiene aquí para tintar el objeto que vamos a representar, ¿vale? Porque obviamente una cosa es lo que tenga el actor y otra cosa es lo que le diga el sprite badge, ¿vale? Todo tenemos que decírselo nosotros, por ejemplo, col.r, col.g, col.b y col.a, ¿vale? Con esto lo que hago es que como digo, si tenemos puesto que el color del actor es rojo, pues el color de lo que se va a dibujar ahora va a ser de color rojo, ¿vale? Y yo le paso los cuatro componentes y aquí en la componente alfa, que es la componente de transparencia, una de las cosas útiles que puedo hacer es multiplicar esto por el parent alfa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque col.a o color alfa o lo que sea va a ser un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Donde 0 significa que no se ve y 1 significa que se ve del todo, ¿vale? Y por ejemplo 0,5 significa que se ve pues a la mitad de colores entonces supongamos por ejemplo que parent alfa, que es el alfa del padre, pues está a 0,5, ¿vale? Porque yo que sé, este actor pertenece a un grupo y el grupo está renderizándose al 50% de transparencia y queremos que este actor se dibuje también al 50% de transparencia, eso significa que este actor se tiene que multiplicar con la mitad de transparencia que tiene su padre, ¿vale? Por lo tanto tenemos que hacer un producto muy simple entre el alfa de este actor y el alfa del padre de modo que sea proporcional, ¿vale? Esto es muy sencillo de entender si lo veis como una multiplicación, ¿vale? Si el padre tiene 50% y este tiene que tener 50%, pues al final en valores absolutos lo que tiene que mostrarse es con un 25% porque queremos que se muestre a la mitad del padre En definitiva tenemos que hacer el col.a por parent alfa para multiplicarlo, ¿vale? Y con esto quedaría más o menos definido, ¿vale? Con esto tengo un actor, ¿vale? Sobre el método act ya lo revisitaré un poco más tarde, por ahora voy a dejarlo en blanco y vamos a ver como podemos añadir este actor a un escenario en sí, ¿vale? Para ello simplemente me vengo a mi pantalla scene y empiezo a crear cositas, ¿vale? Primero voy a crear por ejemplo mi stage, ¿vale? Que es mi escenario y me voy a crear una variable para guardar mi actor coche, ¿bien? Que va a ser el actor que voy a añadir Entonces, primero lo que hago es crear un escenario, ¿vale? New stage Y en cuanto al stage, como veis tiene tres constructores, ¿vale? Uno es vacío y otros dos usan viewports Incluso hay uno que usa un badge por si queremos usar nuestro spray badge, pero bueno, por ahora vamos a ignorarlo Sobre viewports hablaré en un momento, ¿vale? Porque es una cosa muy útil que metieron hace poco en LiquidX y que evita los problemas que teníamos antes, por ejemplo, en versiones viejas porque antes había un problema, si habéis trabajado con Scene 2 ya previamente sabréis que hay un problema con los viewports y con todo eso porque, en fin, estamos haciendo nuestro escenario y en nuestro ordenador se ve muy bien, pero luego lo mandamos a un teléfono móvil y la resolución no coincide porque el teléfono móvil tiene una pantalla que es una patata o porque el teléfono tiene una pantalla de alta definición y nuestro juego está fijado, por ejemplo, a jugar a 640x480, ¿no? Y ocurre que, por ejemplo, el juego se ve pues muy grande, se ve muy pequeño o el juego no tiene la misma relación de aspecto porque nosotros lo hemos probado a pantalla cuadrada y el móvil es panorámico y se ve desenfocado todo y se ve todo muy estirado y achatado Bueno, todos esos problemas que antes había que controlar a mano para que el juego se viese perfecto en un teléfono móvil ahora están solucionados con los viewports, ¿vale? Que ya nos hacen todo eso automáticamente por nosotros y es tan trivial como añadir dos líneas de código, o sea que, ¿por qué no utilizarlo? En cualquier caso, por ahora voy a dejarlo por defecto y un poco más adelante volveré a ver esto de los viewports para ver cómo podemos cambiarlo y qué tipo de viewports hay, ¿vale? Pero por ahora tenemos el escenario creado y lo primero que hacemos después de crear el escenario es crear el coche también, ¿no? Pues por ejemplo, new actor coche y ahora lo que tenemos que hacer es añadirlo al escenario, que es bastante sencillo relativamente hablando, escenario.adactor, ¿vale? Que es un método que nos permite añadir actores y añadimos nuestro coche, ¿vale? En sí, el stage tiene un montón de métodos también que voy a comentar ahora así por encima. En primer lugar, act, que lo vamos a utilizar ahora porque es el que nos permite actualizar el escenario. Este es, digamos así, el padre de todos los acts. La función de este act es llamar de forma recursiva al act de todos los actores, o sea que al final esto lo que va a servir es para actualizar todo el escenario. Podemos pasarle el delta o podemos usar el por defecto, que ya nos pasó un delta, ¿vale? El delta son los segundos desde la última vez que se llamó act, pero bueno, es completamente relevante. Podemos añadir actores, acciones, listeners, podemos dibujar, podemos limpiar, podemos eliminarlo, podemos obtener todas las propiedades, podemos incluso procesar eventos, ¿vale? Ya veremos ahora como los stage también en el fondo son input processors, o sea que podemos procesar eventos tranquilamente, ¿vale? Podemos cambiar el foco, podemos cambiar el viewport, en fin, podemos hacer un montón de historias, pero por ahora lo que nos interesa es simplemente añadir actores, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro actor en el escenario, lo único que tenemos que hacer es renderizarlo ya, como si tal cosa, ¿vale? Ya veis que he creado un render vacío, en el que tengo el color a negro y limpio el color y todo eso, entonces ahora para actualizar el escenario y para dibujarlo solo tengo que hacer dos líneas de código y ya está. Simplemente tengo que llamar al método draw, ¿vale? Que dibuja el escenario y llamo a act para actualizarlo, ¿vale? Y ya está, realmente no hay que hacer nada más. Pues stage ya dentro del mismo, si no le decimos nada, crea un spray badge vacío, o sea que no tenemos que pasar un spray badge si no queremos, ¿vale? Ya aquí dentro viene el spray badge y todo lo que necesitamos, así que podríamos decir que con esto ya está más o menos creado. Una cosa que voy a hacer antes de probarlo es, y que me doy cuenta que no he hecho, es definir las dimensiones del actor porque si no le damos las dimensiones no puede saber cuál es el tamaño del coche y por lo tanto no nos lo va a dibujar bien, ¿vale? Simplemente hago... Voy a quedar estos comentarios porque son un poco useless ahora mismo. Simplemente hago set size, ¿vale? Que es uno de los muchos métodos que hay que como digo están en el java doc y le pongo las dimensiones del coche en sí, ¿vale? A partir de ahora el coche tendrá este tamaño y se dibujará bien en teoría. Y ahora lo que hago es probarlo para mostrar esto un poco cómo funciona y como veis se muestra el coche aquí abajo, o sea que más o menos funciona, ¿vale? Podemos cambiar incluso su posición si nos apetece y simplemente tendríamos que por ejemplo llamar a coche.setposition, que es otro de los muchos métodos que hay para controlar sus posiciones y todas sus propiedades dar una posición bonita y con eso lo tendríamos ya movido. Es bastante sencillo, ¿vale? Y como veis solo lo tenemos que hacer aquí porque aquí dentro del actor coche ya estamos dibujándolo con todas las propiedades posibles. Y de hecho por ejemplo podemos probar hasta pintarlo si nos apetece ya que hemos creado esa rutina para tintarlo. Podemos por ejemplo tintarlo de rojo y en teoría debería mostrarse de color rojo porque es lo que le estoy diciendo al SpriteBatch, ¿vale? Correcto, entonces si esto lo podemos usar pues eso ya digo, si por ejemplo queremos colorearlo por algún extraño motivo que nos apetezca. Ya veremos que esto es posible hacerlo por ejemplo con acciones bastante fácil o incluso podemos bajar el alfa si queremos construir un coche fantasma por ejemplo, yo que sé, pues podemos bajar el alfa y en teoría debería mostrarse como veis más transparente, en este caso se ve más oscuro porque el fondo es negro así que es normal, ¿vale? Pero es bastante confortable. Revisitando conceptos, hace poco he dicho que los states podían tener viewports y ahora vamos a utilizarlos, ¿vale? Pero antes que nada voy a hacer unos cuantos cambios que ya empiezo a hacer fuera de cámara. En primer lugar he creado un actor denominado actor fondo, ¿vale? Este actor lo único que hace es dibujar un shape de tipo rectangular, ¿vale? Estoy usando el shape renderer, como veis lo que hago es pasarle primero las matrices de proyección del batch para que se vea exactamente igual, luego lo inicio en modo fillet y luego llamo a rect usando todos los parámetros posibles que al igual que antes puedo recuperar directamente de mi actor, de sus propiedades, ¿vale? Una cosa que estoy haciendo es pasarle los colores para que cada esquina se vea un color y así pueda más o menos ver dónde están los límites y todo eso. Y ahora cuando lo cargue y lo pruebe veréis que funciona, o sea que puedo ver un degradado, ¿vale? Bueno, esto funciona un poco porque he copiado el shape renderer a la otra clase y lo he arreglado, ¿vale? Porque mientras ayer intentaba ensayar este vídeo me di cuenta que había un fallo aquí. Entonces si estamos usando el GDX 1.1 es posible que este método no funcione como tal, ¿vale? Porque había un bug en el código que no tenía en cuenta estos colores, ¿vale? Así que lo que he hecho es una copia, lo he arreglado y luego he cogido los cambios y los he mandado al repo y al poco de mandarlos me los aprobaron, o sea que la próxima versión del GDX ya corregirá este fallo y de todos modos este código que hice ya está en la nightly versión, así que si os bajáis una versión de desarrollo del GDX ya tendréis el bug solucionado. Mi primera contribución al código del GDX, estoy orgulloso de mí. Pero bueno, en cualquier caso este actor lo único que va a hacer es dibujar, pues eso, un fondo de colores, ¿vale? Para hacer la prueba, ¿qué es lo que hago? Pues crearlo como de costumbre. Tengo un fondo, ¿vale? Y lo añado primero porque en extintos de los actores que primero añadas son los que van al fondo, ¿vale? Y a medida que vayas añadiendo actores se van añadiendo al principio. Luego siempre puedes enviarlos al frente, puedes enviarlos al fondo, puedes cambiar su posición Z, pero en un principio cuanto más antes lo añadas más al fondo se va a ver, así que le creo el primero, ¿vale? Fondo es nuevo actor fondo, ¿vale? Y le doy de dimensiones escenario.getWith y escenario.getHeight, ¿vale? GetHeight, más que hate, que hate parece obtener odio y no queda muy bien. Escenario.adactor fondo y ya está, ¿vale? Y en teoría en este momento, actor, decía que en teoría en este momento, podemos probarlo y debería mostrarse mi fondo, ¿vale? Lo tenemos, como veis cada esquina es de un color, ¿vale? Y esto tiene que ver con los viewports que como digo voy a visitar ahora, ¿vale? Si ahora mismo yo escalo mi juego lo que va a ocurrir es que se va a distorsionar el juego. Y esto no mola, como ya he dicho antes, ¿vale? Esto era una cosa que ocurría antes y que teníamos que resolver a mano, teníamos que hacer nuestros propios métodos que ajustaban las cosas y que lo se viesen bien. Un poco como lo que describí en el vídeo anterior acerca de cámaras, esto estaba antes, ¿vale? Pero ahora con la última versión del IBDX tenemos una característica muy útil que son los viewports que nos permiten ese código que usábamos para que las cosas se viesen bien y sin distorsionarse. Bueno, pues ahora ya viene de serie en el código así que tardamos cero coma en ponerlo en marcha, ¿vale? Para ello podemos venirnos al javadoc para consultar los distintos métodos que hay, o sea, las distintas clases de viewport que hay, quiero decir. Y en concreto voy a ver estas cinco, ¿vale? Extend viewport, fill viewport, fit viewport, stress viewport y screen viewport. Vale, no voy a comentar scaling viewport porque me parece un poco useless ya que al fin y al cabo si quieres usar esta tienes que personalizarla y si quieres personalizarla pues tarde o temprano vas a acabar usando una de estas, o sea que si vas a usar esta te es más rápida usar estas, salvo que busques una cosa muy concreta, ¿vale? Y como cosas concretas por este momento no me molan voy a usar las cinco que digo aquí, las hojas por llamarlas de algún modo, ¿vale? Antes que nada algunos cambios también, voy a coger el desktop launcher, ¿vale? Y voy a cambiar el tamaño 640 por 480 porque así cuando cambie el tamaño a la ventana del juego veréis lo sencillo que es todo al final, ¿vale? En un principio debería estar viéndose bien, vale, me gusta. Entonces empezamos por ejemplo con el extend viewport, ¿vale? Que este es sin duda el que menos me gusta y ahora vais a ver un poco por qué. No por útil porque obviamente todos son útiles pero es porque es el más incómodo de manejar tal vez, ¿vale? Extend viewport es un viewport que mantiene el radio de aspecto, ¿vale? Todos van a intentar mantener el radio de aspecto siempre, es decir, van a intentar que nunca se distorsione como habéis visto antes Y lo que va a hacer este es extender el mundo en una dirección, one direction, como el cantante, ja, venga, vale, paso Luego estas cosas me las recuerdan mis amigos, mis chistes malos, pero bueno En cualquier caso, extend viewport, ¿cómo lo utilizo? Pues simplemente extend viewport, ¿vale? Y como veis puedo decirle varias cosas, puedo decirle las dimensiones del mundo O puedo decirle las dimensiones mínimas y máquinas más deben un mundo, ¿vale? ¿Cómo funciona este? Pues como ya digo, lo que hace es extender el mundo en una dirección de modo que siempre se vea con la relación de aspecto correcta, ¿vale? Y si le damos un tope, como puede ser el máximo, lo que va a ocurrir es que cuando se pasa de ese tope Digamos que van a ponerse barras negras a los lados, ¿vale? Un poco estilo película Por ejemplo, yo creo un extend viewport y quiero que mi viewport sea siempre de 640x480, ¿vale? Voy a poner de momento el mínimo para que veamos un poco cómo funciona Bueno, pues ahora mi viewport va a tener siempre 640x480 Y si cambio el tamaño a la ventana de juego, o por ejemplo lo pruebo en un móvil que naturalmente tiene otra pantalla de otro tamaño distinta Lo que va a ocurrir es que se va a extender en una dirección de modo que las cosas siempre estén sin distorsionar, ¿vale? Para ello es muy importante que sea como sea, siempre que usamos un viewport, llamemos a resize, ¿vale? Y actualicemos el viewport que se hace en una única línea Escenario.viewport.updateWithHeight Hay una niña por ahí fuera que está prácticamente muriéndose a base de llorar Y espero que no se entre mucho en el vídeo, pero bueno, ya digo que como he dicho antes El universo conjugará contra mí para evitar que grave WithHeight para actualizar las dimensiones, ¿vale? Y también para mantenerlo todo a raya voy a escalar también el fondo ¿Vale? Voy a poner el tamaño del fondo pues a WithHeight también Para que entendamos mejor como ocurre esto Y también para que se vea mejor lo que voy a hacer es mover el coche a la posición menos 50 Para que por defecto se coma la parte izquierda del coche, ¿vale? Ahora vais a entender un poco como funciona este extend viewport Como veis aquí tenemos el juego normal, ¿vale? Y como veis le falta un rozo del coche Bueno, pues si yo ahora escalo el juego ¿Vale? Veis que se va desplegando más Entonces cuanto más ancho sea el juego Pues más vamos a ver, ¿vale? Esto se supone que no debería haberse, es un fallo que he tenido Pero como ya digo este viewport es un poco incómodo ¿Vale? Digamos que tengo que centrar siempre el fondo para que se vea bien No es algo incluido, esto no viene de serie Esto simplemente es algo que tengo que hacer yo para que se vea bien 640 menos Width entre 2 ¿Vale? Tengo que centrar horizontalmente el fondo para que se vea bien Porque si no, no vais a entender lo que quiero decir ¿Vale? Que se debe hacer Entonces como decía Cuanto más ancho sea La pantalla Más vais a ver, ¿vale? Como veis puedo hacerlo así Vamos a ver Hay un fallo que no entiendo exactamente en este Que es que a veces salen bordes negros Cuando la pantalla es más pequeña de lo esperado O sea, este ya digo que es el que menos me gusta Porque funciona de una forma un poco rara No sé exactamente por qué lo hace Pero funciona un poco raro Pero como veis, cuanto más ancho sea el juego O la pantalla Más cosas vais a ver, ¿vale? O sea que un teléfono de pantalla cuadrada Va a ver solamente esto Y un teléfono de pantalla más ancha Va a ver más cosas, ¿vale? Cosa que Bueno, puede que haya gente a la que le guste Puede que haya gente a la que no Por el tema de que se le da un poco más de ventaja A los que tienen móviles anchos Porque si creamos enemigos Pues se van a ver por aquí todo eso Pero bueno Ahí lo tenemos, ¿vale? Extend Viewport Ya digo que este es el que menos me gusta Podemos hacer una cosa para arreglarlo Y es darle una dimensión máxima, ¿vale? De modo que si el juego se escala por encima de una dimensión Se pongan bordes negros Que eso lo hacemos con el otro constructor Con el que recibe los cuatro números, ¿vale? Por ejemplo Si yo le digo Extend Viewport 640, 480, 854, 480 Lo que va a ocurrir es que el juego por defecto Va a tener estas dimensiones Y si le cambio el tamaño Va a extenderse como siempre Pero si el juego se pasa de estas dimensiones Se van a poner barras negras a los lados Un poco para evitar chetadas innecesarias Como la que acabáis de ver, ¿vale? Por ejemplo Yo tengo esto así ¿Vale? Y lo escalo Y entonces ocurre algo como esto Bueno, me ha pasado un poco Pero el juego por defecto es así Y si yo lo escalo puedo ver más Hasta que llega un límite En el que empiezan a ponerse barras negras A los lados, ¿vale? No es que se pongan barras negras Es simplemente que aquí y aquí Ya no se dibuja Y como el fondo está puesto a negro Pues se ve negro, ¿vale? Si el fondo fuese rojo Se veían bandas rojas aquí Pero bueno Entonces Se extiende un poco hasta unos límites Que bueno, esto le da un aspecto más fluido al juego Más estilo Fluid Layout Pero ya digo que Es un poco incómodo Sobre todo por la cantidad de cálculos Que hay que hacer en algunos casos Como por ejemplo este Y a mí particularmente No es que lo prefiera Pero bueno Mi labor es simplemente comentarlo aquí Y ya Siguiente tipo de viewport Que puedo comentar Por ejemplo Es el Scaling Viewport O los tres tipos que he dicho Fill, Feed y Stretch ¿Vale? Que estos son los más sencillos de utilizar En estos Lo que se va a hacer Es escalar siempre el juego ¿Vale? Fill Viewport El primero de ellos Lo que hace es escalar el juego Comiéndose los bordes Cuando no coincide ¿Vale? Por ejemplo Si yo pongo un Fill Viewport ¿Vale? Y lo importo Y de hecho me voy a cargar el otro Porque no lo necesito más De hecho voy a importarlos todos Para que no me vuelvas a molestar Pero voy a poner asteriscos por todas partes Que luego me molesta mucho Que hagas esas cosas ¿Vale? Si yo ahora uso un Fill Viewport Y yo lo pruebo Pues lo que va a ocurrir Es que vais a decir Bueno, no está mal ¿Vale? Si yo ahora me pongo a escalarlo Lo que va a ocurrir Es que va a recortar los bordes Para que no pierda Relación de aspecto ¿Vale? Es decir Para que nunca se vea Estirado ni nada O sea Si yo empiezo a escalar Como veis El coche va bajando Hacia arriba Porque lo que está haciendo Es que este espacio Que hay aquí Este espacio que hay aquí Lo va a empezar a recortar ¿Vale? Es un efecto que se conoce Como Pan Scan ¿Vale? Lo que hace es recortar Los bordes De modo que siempre se vea Sin emborronar ¿Vale? Sin emborronar Es decir Sin distorsionar Lo mismo ocurre Si lo escalo en el otro sentido ¿Vale? Como veis llega un punto En el que el coche desaparece Y los Las esquinas de color Como veis A medida que las recorto También permanecen fuera O sea Que llega un punto En el que prácticamente No vemos el rojo Así que con este Lo podemos usar Pues para cuando No queremos que se distorsione Y cuando estamos dispuestos A permitir que nuestro juego Se recorte en partes ¿Vale? Por ejemplo Un fondo A lo mejor Yo que sé También decir Que yo estoy escalando De una forma muy bestia Normalmente vamos a tener Móviles con pantallas De resoluciones normales 640x480 O 1280x720 Sería muy raro Que pudiésemos escalar Un juego a la dimensión Que nos salga de los narices Por no decir Otra parte del cuerpo Pero bueno Ahí lo tenemos Sin duda El que más me gusta A nivel personal Es el Fit Viewport Porque este lo que hace Es un poco estilo película Te pone bordes a los lados ¿Vale? A diferencia del Stent Aquí los bordes son fijos Y aparecen en cuando Empiece a escalar ¿Vale? Por ejemplo Si yo lo escalo Como veis Me pone un borde ¿Vale? Y si lo escalo En la otra dirección Me pone un borde Entonces ¿Para qué podemos usar este? Pues bueno Supongamos que tenemos Un juego con un viewport Que tiene todos los elementos fijos En una posición concreta Y no queremos que se pierda Ni nada Bueno pues usamos este Y si el móvil Tiene otra resolución distinta Se ponen barras ¿Vale? Que es un efecto Un poco guay Pero bueno También hay que usarlo Con cuidado Porque a nadie le haría Mucha ilusión Que por hacer esta cosa Pues el juego La pantalla del móvil Se vea mal Porque se vea más pequeño ¿Vale? Por ejemplo Supongamos que tenemos Un móvil con una pantalla Muy pequeña Y le ponemos unos bordes enormes Pues no haría mucha ilusión La verdad En cualquier caso Ahí está Siguiente tipo por comentar Es el Stress Viewport ¿Vale? El Stress Viewport Funciona Estirando el juego ¿Vale? Este es el más duro de todos Porque es como si no usasemos nada Momento que no sé escribirlo ¿Vale? Stress Viewport Este como ya digo Lo que hace es Es el único que no tiene en cuenta La relación de aspecto O sea que si yo escalo el juego Se va a distorsionar completamente ¿Vale? Entre este y no hacer nada No hay mucha diferencia Pero bueno Ahí le tenemos ¿Vale? Y el último tipo Que quiero comentar Es He quitado en serio El Set Size a fondo Bueno es igual El último tipo Es el Screen Viewport Que el Screen Viewport Lo que hace es Que no escala las cosas O sea que las cosas Siempre se ven Con el zoom al 100% Por lo tanto Cuanto más resolución Tenga el teléfono Más pequeño Se va a ver todo Y también más parte De la pantalla Vamos a ver ¿Vale? Por ejemplo Si yo hago Screen Viewport Y quito los parámetros Porque este no necesita parámetros Más que si le queremos Dar una cámara Lo que ocurre Es que por defecto Se va a ver normal Ahora como vais a ver ¿Vale? Se ve tal que así Pero si me pongo A escalarlo Pues empieza a verse más Empieza a verse más Y al final llega un punto En el que yo hago así ¿Vale? Y como veis El juego se ve aquí centrado Y a los lados hay borde negro ¿Vale? Este borde negro No lo pone el juego Este borde negro Se pone simplemente Porque no he escalado ¿Vale? Voy a hacer que se escale Para que veáis Que no es un fondo Un borde negro Puesto a huevo Está pasando otra vez El chatarrero Por segunda vez En una hora Basta ya Por Dios Intento grabar Un puñetero vídeo Es que no voy a ni cortar O sea me da exactamente igual Bueno hace unas cosas muy raras Porque digo Hay que calibrarlo un poco Pero como veis El coche sigue siempre A tamaño 100% Da igual exactamente Como Cállate la puta boca Da exactamente igual Como Como lo haga Al final el coche Siempre se va a ver Con tamaño 100% Y eso ya digo Que si tenemos un móvil Con pantalla HD Y estamos probando un juego Que está hecho de 320x240 Creedme el resultado Va a ser bastante pésimo O sea los controles Van a ser minúsculos Y ya Pero bueno Habrá gente a la que le guste Como de costumbre Ahí están los 5 viewports Que podéis usar Usad el que os apetezca En cualquier caso Este es el mejor invento del mundo Porque como veis Prácticamente no programamos nada Simplemente le decimos En una línea lo que haga Y ya está Es una maravilla Vale Siguiente parte Hemos visto como crear actores Como añadirlos al escenario Como usar viewports Y vamos ahora A las dos últimas cosas Interesantes que trae esta librería Que quiero comentar Que son las acciones Y que son Los event listeners Los sistemas para gestionar Entrada Vale Y para poder gestionar Todas esas historias tan chulas En primer lugar Las acciones Para que sirven las acciones Bueno Supongamos que queremos hacer Que nuestros juegos Estén animados Y que las cosas se muevan A un lado y a otro Vale Y queremos hacer por ejemplo Pues cosas raras Queremos que las cosas se muevan Que se escalen Que se desaparezcan Que exploten Que cambien de color Que queremos hacer un montón De cosas muy raras Y que se vean bien Bueno pues con las acciones Podemos hacerlas En una línea de código ¿Por qué? Porque ya vienen hechas también Si nos fijamos en el javadoc De las acciones ¿Vale? Y miramos La clase action Por ejemplo Como veis Las acciones Es una parte De Scene 2D Que tiene Bueno voy a irme a actions Porque se va a ver mejor Las acciones Lo que hacen es Que nos permiten Hacer eso Pues especie de animaciones Que ya las hace automáticamente Scene 2D Y que nosotros solo tenemos Que invocar Y que ya vienen hechas ¿Vale? Por ejemplo Actions es una clase muy útil Porque nos va a permitir Crear acciones en una línea Podemos por ejemplo Hacer animaciones En las que las cosas Cambien de color En las que las cosas Cambien de transparencia En las que las cosas Desaparezcan O vuelvan a entrar Se escondan Se muevan Se Se A ver Se roten Se Se escalen Se muestren Se vuelvan a escalar Unas historias muy raras Pero ya viene hecho Así que es gracioso Porque no tenemos Que hacer prácticamente nada ¿Vale? Como he visto Los métodos Aceptan siempre lo mismo Siempre aceptan Unas propiedades Un método especial Que nos deja pasar La duración Que queremos que dure Y un método Que nos deja pasar Una interpolación Por si queremos hacer Que las cosas se animen De forma un poco especial Yo voy a usar Las interpolaciones Perfecto Y ya ¿Vale? Entonces ¿Cómo hacemos Para poder añadir acciones? ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer Que el coche se mueva Y que se mueva Cuando pulsemos espacio Bueno pues Por ahora Antes de ver los guisneros No me queda otra Que hacer El método de la vieja El gdx input Is a preset Input.keys Punto space ¿Vale? Y vamos a hacer Que al pulsar espacio El coche se mueva 100 puntos a la derecha Pues yo Me creo mi acción ¿Vale? Que puedo hacerlo Por ejemplo Con actions Punto Move by ¿Vale? Move by Que nos permite mover Una cosa en una dirección La lista completa Está en el javado Que está en la wiki No voy a comentarlas todas Porque es que sería Una barbaridad El video duraría Más horas todavía De los que seguramente Va a durar este video Que va a ser un video Larguísimo Y le puedo decir Por ejemplo Pues oye Muévete 100 picheres A la derecha Cero hacia arriba Y quiero que dures Por ejemplo Pues dos segundos ¿Vale? ¿Por qué no? Esto se lo añado A mi coche Pues con un coche Punto ad action Actions.move by Y ya lo tengo hecho ¿Vale? Para poder utilizarlo Una cosa muy importante Y es que nuestro actor En el método act Debe llamar a super.act Siempre ¿Vale? Como no llame a super.act No se va a animar ¿Vale? Es un bug muy frecuente Y es un bug que a mi me acorde Muchas veces Y hasta que te das cuenta De que tienes que llamar Super.act Tela ¿Vale? Porque normalmente Estamos acostumbrados A hacer el overwrite Y quitar el super Bueno pues aquí Importante mantener El super.act Porque es este El que se encarga De gestionar las acciones ¿Vale? Así que ya sabéis Super.act A muerte ¿Vale? Si lo pruebo ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo Lo doy espacio El coche se mueve Igual me he pasado Con el movimiento ¿No? No lo sé En cualquier Es que no sé Me ha parecido Que se ha movido demasiado Para ser 100 picheles La verdad No sé Si es que me he equivocado Con algo O ¿O qué? Gdx input Bueno Seguramente Si usase un input processor Y este método Lo tratase En el key app Estas cosas No ocurrirían Pero bueno ¿Vale? Y como mobile Pues tenemos muchas acciones Por ejemplo Podemos hacer Actions.color Tal vez Para cambiar de color Pues yo que sé A red Incluso Si nos apetece Poner el coche Que sea de color rojo ¿Vale? Simplemente llamamos Por ejemplo A hacer la prueba Con color Quiero decir Y como veis Se pone rojo Bueno Claro Como no le da una duración Pues no se va a ver así Pero si le digo Dos segundos A lo mejor se ve mejor ¿Verdad? Ahora sí Son muchísimos Ya digo que en el javado Que están todos ¿Veis que se va poniendo rojo? ¡Wow! Fantástico Y todo esto sobre acciones Mentira Tenemos cosas más avanzadas De acciones Porque aparte de las acciones Que ya hemos visto Como move by Color y todas estas Tenemos acciones especiales Que son acciones De encadenamiento ¿Vale? Que nos permiten Unir unas acciones Con otras ¿Vale? Y son dos Las más importantes La secuencia Y el paralelo ¿Vale? Secuencia es una acción Que nos permite Concatenar dos acciones De modo que cuando acabe una Se pone la otra ¿Vale? Por ejemplo Voy a crear una secuencia Que es un Sequence Action ¿Vale? Esta es la otra forma De declarar acciones Que son Instanciándolas como tal En vez de usando una línea ¿Vale? Sequence Action Por ejemplo Y esta es una acción Que como digo Va a ser secuencia O sea Le podemos añadir acciones Y se van a ejecutar Una tras otra ¿Vale? Por ejemplo Sec.addAction Actions.moveTo Pues 250 100 ¿Vale? En un segundo Y después Pues actions.fadeout En un segundo ¿Vale? Para que desaparezca Y luego Para que no se vaya Para siempre Uy Este paréntesis Sobre y va aquí Para que no se vaya Para siempre Pues volvemos a hacer Que vuelva a entrar Y que dure un segundo De animación también ¿Vale? Y yo que sé Seguimos haciendo cosas Y cuando estamos listos Pues hacemos Coche.addAction Sec ¿Vale? Bueno pues ahora Con este Sequence Action Las tres acciones Van a ocurrir Una tras otra Como veis Si yo lo hago ahora Pues se va para la derecha Y aparece Y vuelve a aparecer Fantástico Maravilloso Este es precioso La otra acción Que podemos hacer De este tipo Es la Parallel ¿Vale? Parallel Action Funciona de distinto modo Es justo al revés Las dos cosas O las tres cosas Van a ocurrir a la vez Por ejemplo Par Es nuevo Parallel Action Y si yo le pongo Pues actions Punto Move To 250 250 Un segundo Y par punto de action Actions Punto Color Color Punto Blue Pues lo que va a ocurrir Es que cuando yo lo añada Con coche punto AdAction Par Pues las dos cosas Van a ocurrir a la vez O sea de forma simultánea Se va a mover a esa posición Y va a cambiar de color ¿Vale? Imagino que será posible verlo Uy espera perdón No va a ser posible verlo Si no hago esto A ver Ahí ahora si ¿Vale? Entonces ahora Pues como veis Se mueve a la vez que cambia de color Una salvajada Como ya digo Requisitos para usar esto Pues como veis Aparte de Del superact Que es importante También tenemos que tener en cuenta Eso que dijimos antes Del color ¿Vale? Si yo ignoro Esto del color Lo que va a ocurrir Es que ni se va a cambiar De color ni nada ¿Vale? Porque el color Es una especie de tintado Que se pone en el badge ¿Vale? Como veis se ignora Esto es un fallo Que yo hacía al principio Que de hecho En la serie anterior De juegos con la GTX Me lo solté Porque no me di cuenta De este detalle Y no funcionaba Así que lo pasé Muy de puntillas Pero ahora que ya lo tengo No me vas a pillar Y puedo hablar muchísimo de ello Y con esto podemos Añadir acciones Como veis Y por último De lo que quiero hablar En este video Es de los listeners ¿Vale? Que los listeners Es la cuarta característica Importante de Scene 2D Hemos hablado De cómo añadir grafos Objetos al grafo Quiero decir Cómo tratar los viewports Cómo tratar las acciones Y lo último Por lo tanto Son los listeners ¿Vale? Los listeners Son como los listeners De la entrada Que hemos visto previamente Nos permiten Pues básicamente Permitir que el juego Sea capaz De procesar eventos De entrada ¿Vale? Bien input processors O input listeners Quiero decir De tipo Has pulsado una tecla Has movido una tecla Has girado la rueda Cosas así O bien Las de Gestos Para por ejemplo Si estamos en un teléfono móvil Pues detectar el fling Detectar el pan Todas esas historias ¿Vale? Para añadir Un Una Un listener Lo único que tenemos que hacer Es llamar a Coche.az ¿Haz qué? Tenemos dos ads Tenemos el capsule listener Y el listener ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre Cada uno de estos? Bueno Esto tiene que ver un poco Por la forma en la que funciona Scene 2D ¿Vale? Cuando se produce un evento Por ejemplo Que se haya pulsado algo Scene 2D Trabaja con dos fases En primer lugar La fase de captura Y en segundo lugar La fase de recepción ¿Vale? La fase de captura Es una fase En la que Se notifica Al escenario El escenario Notifica a los actores Y si los actores Tienen hijos Cada actor va notificando A cada hijo ¿Vale? Es decir Que va en el árbol De arriba a abajo ¿Vale? Por lo tanto Si tenemos un hijo Metido en un padre El padre Se enterará del evento Antes que el hijo Y podrá cancelarlo ¿Vale? Para que el hijo No se entere del evento Eso significa que Si por ejemplo Hacemos un capsule listener En el que procesamos Una entrada Y devolvemos falso Para indicar Que O devolvemos verdadero Quiero decir Perdón Para indicar Que ya hemos procesado Ese evento El hijo no sabrá Que se ha producido Ese evento Y no podrá reaccionar a él En cambio El listener ocurre al revés ¿Vale? Va desde las hojas Es decir Desde los actores Hasta arriba en el escenario ¿Vale? Que al fin y al cabo Los dos funcionan Más o menos parecidos Así que para mi ejemplo simple Me va a dar un poco igual ¿Vale? Como veis Se recibe un event listener Y hay distintos tipos De event listener Por ejemplo Voy a enseñar el javado Para que se vea bien Event listener ¿Vale? Tenemos por ejemplo El Gesture listener Para procesar gestos El change listener El click listener Delack listener El input listener Que es el que voy a utilizar En este caso ¿Vale? Y estos detects area Y detects field Que se utilizan Para extiendos de UI Como veremos en el siguiente video ¿Vale? Input listener No debería sorprenderos Porque al fin y al cabo Pues eso es a lo que estamos acostumbrados Un enter Un exit Un keydown Un keytype Keyup Mouse move Etc Etc Quizás los únicos nuevos así Sean enter y exit ¿Vale? Enter es llamado Como dice su propio doc Cuando el ratón o el dedo Se pone encima del actor Y exit cuando sale del actor ¿Vale? Pero por lo demás Esto no debería ser ninguna novedad Y si es alguna novedad Pues tenéis que consultar El video número X No me acuerdo en el que hablé De estas cosas Pero hablé de esto Ya así que paso de volver a hablar ¿Vale? Por ejemplo Input listener ¿Vale? Y digo que por ejemplo Cuando 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 Bueno Para empezar Debería quejarse De que no estoy O es una clase ¿Vale? Es que me está sorprendiendo Que no se queje de Que no se queje de Ah vale Que ya están vacíos Digo Me tendría que decir Que tengo que implementar Los métodos Por ejemplo Hacemos que cuando Lo pulsemos Touch up Cuando lo pulsemos Vamos a hacer que por ejemplo Se tinte Pues coche.adaction Actions.color No se Estoy pensando De que lo coloreo De verde Por ejemplo Un segundo ¿Vale? O mejor 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 Vamos a hacer que por ejemplo Cuando pulsemos Cuando pulsemos Touch Touchdown Por ejemplo Que cuando pulsemos Se colore de verde ¿Vale? Y que cuando levantemos Se colore de blanco ¿Vale? Que colorear de blanco Es básicamente Deshacerse de los tintes ¿Vale? Porque por defecto Todos los objetos Se tintan de color blanco Return true Y Return true ¿Vale? Eh no Este no recibe Return true Perdón Entonces ahora Si yo esto lo pruebo Lo que ocurrirá Será que cuando Yo lo pulse Pues no va a pasar nada Porque se me ha olvidado ¿Vale? Perdón Se me ha olvidado Una cosa muy importante Y es que al fin y al cabo Estamos añadiendo un listener Tenemos que decirle Al juego Que utilice Los listeners De Steam 2D ¿Vale? Es una cosa que se me ha olvidado ¿Eh? Que bien Cuando procesamos entrada Tenemos que decirle A GDX Que por favor La entrada Se la pase Al stage ¿Vale? Los stage Como tal Ya son Inputs Adapters O sea Que son compatibles Con toda la API De input listener Input processor Y todo eso Por lo tanto Es tan simple Como decirle GDX Punto Input Set Input Processor Escenario ¿Vale? Ahora si Si ahora pruebo esto Pues cuando yo lo pulso Se pone verde Como Hulk Y cuando lo suelto Pues se pone normal ¿Vale? Que es bastante divertido Si os digo la verdad ¿No? Tiki 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 Vale En fin Estoy un poco Igual es que llevo demasiado tiempo Grabando En cualquier caso Esto más o menos Es lo más importante Sobre Steam 2D He hablado muchísimo de Steam 2D He hablado de cómo crear objetos Cómo añadirlos al escenario Cómo hacer reasoners Cómo hacer acciones Cómo usar los viewports Yo creo que esta es una idea Bastante clara De cómo funciona Steam 2D Si buscáis inspiración Una de las mejores cosas Que podéis hacer Es buscar en GitHub Ejemplos de juegos ¿Vale? Es curioso porque Si miramos El El IPDX No sé si está aquí dentro Si lo han sacado fuera Pero hay un montón De De tests ¿Vale? O sea que O de tests O de juegos Igual estando aquí Dentro del paquete Del IPDX Pero es curioso Porque si queréis inspiración Simplemente podéis buscar en Google Algún juego Hago en Steam 2D Y seguramente Aprenderéis muchísimas cosas O si no Consultando el jabadok ¿Vale? Esto es todo por mi parte He hablado muchísimo De la librería Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya sido útil Y en el siguiente vídeo Como ya digo Hablaremos de Steam 2D Ui Que es La librería Que utilizamos Para Para procesar Bueno Para trabajar Con interfaces gráficas Con lo que podemos añadir Botones Campos de texto De una forma Muchísimo más rápida Nada más Por mi parte Nos vemos en próximos vídeos Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!